Mientras más del 65% de los chilenos decidió no votar, hubo otros que hicieron hasta lo imposible por ejercer su derecho cívico. En Temuco, Corina Concha, de 65 años, acudió a votar en Camilla. Ella sufre de una artritis reumatoide que la mantiene sin poder moverse. Sin embargo, esta ya es la quinta elección en la que participa. Me cuesta un poquito, pero bueno, hay que cumplir. Los representantes los elegimos todos. Más al sur, en la isla grande de Chiloé, los queyoninos vencieron el frío y el sueño y se trasladaron en bote hasta su local de votación. Ya estoy listo y ahora me voy rumbo a mi casa para que llegue a dormir. Me preocupó mucho la elección. A veces, las ganas de votar traspasan fronteras. Un chileno viajó desde Francia solo para votar en las elecciones municipales. Es una alegría de participar en votar, en elegir a los ciudadanos y particularmente las elecciones municipales, porque las elecciones municipales se dirigen, se eligen a los dirigentes que van a organizar la casa común de todos. Tal vez no viajó desde tan lejos, pero eso no le quita el mérito. Jorge Cid, quien vive en Valdivia, llegó hasta el Quisco para elegir a los nuevos alcaldes y concejales. Si yo pude viajar mil kilómetros, ¿por qué gente que está aquí, alrededor en la zona, no puede concurrir a votar? Antofagasta fue una de las comunas con más abstención en todo Chile. El 75% de los ciudadanos no fue a votar. Y donde los chilenos parecían estar ausentes, los extranjeros ejercieron su derecho. En cualquier parte del país hay que votar, donde está inscrito, hay que votar. Igual no están prestando el beneficio, entonces también hay que prestarle el beneficio con el voto. Que hay mención también para quienes cumplieron el deber cívico de ser vocales de mesa. En Chiloé, Gloria Güero, una mujer con discapacidad auditiva, se desempeñó como vocal de mesa en compañía de su hermana. Quiso estar acá voluntariamente y se siente contenta y acogida con todas sus compañeras. En Coyay, que esté vocal, hacía un llamado a sus compañeros para poder constituir la mesa. A esta hora, ya son las 10 de la mañana y soy el único que ha llegado a constituir la mesa. Por lo tanto, está cerrada. Mientras que en Aconcagua, Yesenia Zúñiga, de 18 años, se ofrecía en forma voluntaria. ¿Tú brinan a votar, Yesenia? Sí. Son las anécdotas y situaciones curiosas que dejaron estas elecciones municipales. Ahora tendremos que esperar cuáles serán las nuevas historias que nos dejarán las elecciones presidenciales del próximo año. ¡Gracias!